Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Síntesis AM. Pues ya es miércoles 10 de febrero, va rápidamente adelantándose esta semana, 7 de la mañana en punto. Y, por supuesto, recordamos que si usted nos ve por Canal 71 de Easy, también nos puede ver por KSDI en San Diego y Tijuana, 50.4, por la página www.sintesistv.com.mx, en nuestras redes sociales también, sobre todo en Facebook Live. Iniciamos, si le parece. Ya estamos listos. Posible quematorio clandestino en elegido Ojo de Agua en Tijuana. Le tendremos los detalles. Además, fue identificado un tiradero clandestino de desechos biológicos infecciosos. Paro laboral de burócratas en Mexicali para protestar contra el cínico procurador. Aseguran que está impidiendo la designación de plazas. Se incrementaron las jubilaciones en el INSS en Tijuana, debido a que muchos trabajadores se quedaron sin empleo. Se puso en marcha un plan de reactivación económica para los negocios de la zona centro de Tijuana. Con esta información, si le parece, ahora vamos a revisar cómo amanece la cotización del peso mexicano frente al dólar en cuanto a la información financiera. En el interbancario, 19 pesos con 47 centavos a la compra, a la venta en 20 pesos con 37. En casas de cambio, más o menos, a la compra en 18 con 56 y a la venta en 19 pesos con 43 centavos. Falsas vacunas contra el coronavirus circulan por redes sociales para su venta, por lo que se exhorta a la población a tener precaución y no caer en este tipo de engaños. Así lo comentó el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Ricos. Una de las cosas más penadas que hay ahorita, esto es contrabando literalmente de medicamentos, tiene sanciones severas y quiero comentar algo. Si hay una situación con venta de vacunas COVID-19 por internet, por Facebook, por... Miren, eso es completamente súper falso, no le hagan caso a eso. Para tú tener una vacuna de Pfizer, ocupa red de ultrafrío menos 70 grados. Garantizar que salga de un ultracongelador de red de ultrafrío y que llegue a tu cuerpo bajo esa temperatura. Eso es imposible y más si se vende en el mercado negro. Les están vendiendo el agua más cara del mundo, los van a enfermar, los quieren envenenar, no le hagan caso. Si a alguien del sector salud estaba vendiendo vacuna COVID-19, les pediría que me digan a mí personalmente y de ser eso cierto y comprobarse, ese es el último día que trabajan con nosotros. No se puede vender la vacuna, es una indicación de nuestro presidente que la vacuna es universal. Así mismo, el funcionario de salud recordó que hasta el momento esta venta es una de las cosas más penadas que hay. Tendrá sanciones muy severas a quien se ha descubierto haciendo la venta de estas vacunas. Anteriormente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió un comunicado donde mencionaba que cualquier vacuna contra el coronavirus que esté a la venta, a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituyen un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. En otros temas, gran sorpresa se llevaron los residentes del ejido Ojo de Agua en Tijuana, cuando una columna de humo se metió hasta sus casas, provenientes de lo que dicen ellos, podía tratarse de un crematorio clandestino. Salvador Corvera, Estuvay. Residentes del ejido Ojo de Agua, ubicado en el este de Tijuana, denunciaron la instalación de un posible crematorio clandestino. En un principio, cuando instalaron la chimenea, creyeron que se trataría de una pollería, y hasta personas de la comunidad apoyaron con su instalación. Pero después, grande fue su sorpresa. Tenemos aproximadamente tres semanas a un mes, en la cual han estado quemando casi todos los días. De hecho, a veces queman en la noche, a veces queman en el día, o duran todo el día quemando y sale un olor insoportable, igual que el humo. Las personas que viven a los lados ya están afectadas porque traen todos los ojos rojos, los traen... Y los niños ya no pueden ni salir al patio porque se llena de ceniza y el olor se mantiene todo el día. Cuando recién lo instalaron, fueron con unos vecinos a pedir unos bloques para poder nivelar el horno, yo creo. Y porque la gente pensaba que iban a poner una rostecería, mas nunca pensaron que ahí iba a ser un crematorio. El lugar no cuenta con nomenclatura o razón social. Se trata de tres locales comerciales que aparentemente fueron acondicionados en su interior, pero nunca abren las cortinas para ofrecer algún servicio. Los vecinos del área aseguran que han visto carrozas y posteriormente humo negro denso, que llega hasta sus viviendas. Y cuando hablé con el señor le dije, oiga, le digo, ¿y vamos a tener la peste de los pollos asados? Dijo, no, porque yo se le dije que si estaban asando pollos y dijo, dijo, no, no, dijo, no, 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 ni va a goler nada. Dijo, bueno, y ya cuando hablamos con la vecina, cuando pasamos con mi reyte, ya fue cuando vimos que estaba una camioneta y decía funerales allá en tren. Y ya de ahí, ya no han dejado, no han dejado, no han dejado. Los residentes de la zona temen por su salud, principalmente de niños de adultos mayores, además del riesgo que podría representar si se trata de restos humanos que hayan fallecido a causa de COVID. A mí no se me hace bien, ¿cómo vamos a estar con el humadrón negro y todo? Imagínense con la enfermedad ahorita del COVID. O sea, los niños no están yendo a la escuela, nos tienen encerrados, que no salgamos, que no, que, porque el COVID, que esto. Y el humadrón todo se va para allá, para las casas, ahí cae en la ropa, o sea, nos mete ahí la nariz, a la, la, a la, a todos, la casa. Se empezó a doler la cabeza porque andábamos, yo trabajo, pero ese día lo ocupo para lavar y con humo y los ojos llorosos y me di cuenta que hay un crematorio. Es un olor muy feo y todo el sábado y domingo estuvieron quemando y pues no se puede vivir así. Los afectados recaban pruebas para presentar una denuncia ante el Ayuntamiento de la Ciudad y saber si está operando con todos los permisos. Sin embargo, solicitarán que sea removido, ya que se encuentra en una zona habitacional. En Tijuana, Salvador Corbera, en síntesis. El lunes por la tarde, gracias a una denuncia anónima a personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, fue identificado un predio que fue utilizado como tiradero clandestino de desechos biológicos infecciosos y que está ubicado en la zona sur de la ciudad y justo en medio de dos planteles educativos. En el tiradero se detectaron y aseguraron jeringas desechables utilizadas, así como residuos de medicamentos que deben de tener un manejo especial como residuos peligrosos biológicos infecciosos a través de empresas especiales para no poner en riesgo la salud de la población. El comisionado de la COEPRIS informó que derivado de la investigación ya identificada en el presunto responsable del tiradero, es un médico del cual se recebó el nombre, pero anunció que en el transcurso del día realizarían un operativo para que enfrente las consecuencias. En este, además de la investigación que ya llevamos a cabo el día de ayer, dimos con una casa donde afuera en esa casa hay un tiradero también del mismo índole y al parecer es la casa de un médico. A la dirección que ya localizamos de un consultorio de ese nombre, el cual tampoco está registrado en el padrón de médicos autorizados por COEPRIS, por lo cual tenemos un acta pendiente para realizar y llevar a cabo esa diligencia. Marco Aurelio Gámez expuso que en este caso el responsable que se tiene conocimiento que es residente debe pagar la sanción más alta que es de 300 mil pesos por tratarse de un delito contra la salud y enfrentar consecuencias penales si así lo amerita el caso. Es un delito contra la salud y creemos que quien la cometa y la cometa en actos seguidos merece la más alta, arriba de 300 mil por lo menos, y revisar si cuenta o no con licencia y si no poder suspender su licencia hasta que cumpla anomalías, pero además darle vista a la fiscalía por ser un delito contra la salud. Ya son siete de la mañana con nueve minutos, vamos a hacer la primera pausa comercial de Síntesis AM. A regresar, burócratas de Mexicali realizan un paro laboral para protestar contra el síndico procurador. Ya regresa. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Todo caos esconde una oportunidad. Elige una opción educativa de vanguardia. Estudia nuestra licenciatura en criminalística y reconstruye los hechos a través de los medios digitales. En el Florido, tacleamos los precios para darte las mejores ofertas. Chuleta ahumada de cerdo, 69.90 el kilo. Tomates a la bet, 8.90 el kilo. Descarga la nueva app del Florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Síntesis Noticias. Mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de la señal de Síntesis Televisión. Transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana. Si usted quiere mantenerse bien informado, puede consultar nuestro portal a su servicio las 24 horas del día, síntesisTV.com.mx y ahí encontrará las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las noticias del día. Síntesis TV, tu canal independiente. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Si ustedes van a cruzar a la Unión Americana, le tenemos el reporte con Diego Arau. Diego, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. La Garita de San Isidro cuenta con 22 puertas abiertas, 95 autos por el lado izquierdo, 380 en Redilane, 150 en línea Sentry, 400 por el cruce peatonal. OTAI cuenta con 8 puertas abiertas, 150 autos en carriles normales, 489 en línea Sentry, 330 por el cruce peatonal. Estás en Síntesis AM. Muchas gracias, Diego Arau, por el reporte. El fin de semana, elementos de la Fiscalía General del Estado de la Guardia Estatal y Custodios del Sistema Penitenciario anunciaron que trabajarían bajo protesta por los llamados descuentos fantasmas que se han aplicado a sus salarios, entre otras cosas como la adecuación del Reglamento del Servicio Profesional de la Carrera a la nueva Ley de Seguridad de Baja California. El martes, en rueda de prensa que fue celebrada en Mexicali, el fiscal central de la Fiscalía General de Baja California, Irán Sánchez, expuso que ya se tomaron cartas en el asunto y se resolvieron algunas de las demandas de los oficiales, empezando con esos descuentos que se compensaban como bonos. Eso ya ocurrió. De suerte que los trabajadores, salvo que alguna excepción puede estar por ahí y que no tenga yo conocimiento, ya les fue reintegrado ese bono retroactivo hasta los primeros días del mes de enero de este año. De manera que ahí estamos ya al corriente y ya no se va a detener, quincenalmente les estará llegando esa bonificación constantemente ya. Ya está regularizado. De igual manera comentó que ya ha tenido contacto con diferentes representantes de asociaciones de elementos de seguridad pública para informarles sobre los avances, como en el caso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, donde solo hace falta que la Junta de Gobierno del Issstecali apruebe para que se empiecen a pagar el recurso del fondo a los agentes. Ya también se firmó el convenio con el Issstecali y estamos en espera de que tengan su reunión de Junta de Gobierno para que empiecen a recibir el dinero de este Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Les hemos explicado cuál es el objetivo. Esperamos contar con la comprensión de ellos, qué es para beneficio de ellos. Burócratas de Mexicali realizarán paro laboral para protestar contra el síndico procurador. Aseguran que están impidiendo la designación de plazas. Poco más de un centenar de trabajadores jubilados y pensionados del Sindicato de Burócratas de Mexicali se reunieron a las afueras de la oficina de la sindicatura del Palacio Municipal para protestar lo que llaman la intromisión del síndico Héctor Ceseña en la designación de plazas. Manuel Guerrero Luna, secretario general del Sindicato de Burócratas de Baja California, expuso que la organización está facultada a través de la contratación colectiva para proponer a los candidatos a ocupar las plazas vacantes. Sin embargo, en nueve casos anteriores, el síndico impugnó la propuesta presentada. El líder de la burocracia negó que en todos los casos las plazas sean heredadas a los hijos de los trabajadores, pero recalcó que cuando se trata de un fallecimiento hacen todo lo posible porque así sea y porque están facultados para hacerlo. Ahí es donde en sus casos cuando el trabajador muere con muchos años de servicio y pocos de base usamos la figura directa para proteger a la familia. No en todos los casos. Pero son plazas que no van a abultar la nómina, que no va a crecer el número de trabajadores del ayuntamiento. Para dejar clara su postura, Manuel Guerrero anunció que este jueves a partir de las 8 de la mañana los burocratas al servicio del Ayuntamiento de Mexicali se instalarán en paro laboral como señal de protesta. Ya tenemos convocada una asamblea general en el ayuntamiento el jueves a las 8 de la mañana. Esta nada más es una demostración para decir que estamos inconformes con la intromisión del síndico y pues manifestarle nuestro malestar. Por último, advirtió que la burocracia no apoyará ninguna fórmula por la presidencia municipal que incluya al síndico quien ya manifestó su interés por buscar la reelección. Héctor Ceseña manifiesta metió su carta de intención de reelección en sindicatura. Desde ahorita le digo no vamos a apoyar un candidato a la presidencia que lleven la fórmula Héctor Ceseña. Así de fácil. Los burócratas haremos una campaña contraria a eso. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa reportó Heriberto Reyes estar informado en síntesis. Muchas gracias Heriberto Reyes por la información. Y mire, hablando de alertas para que ustedes lo tomen en cuenta, hace algunos días la Coepris emitió una alerta contra el gel antibacterial porque contiene metanol. Vamos a escuchar las recomendaciones de los médicos de la Secretaría de Salud. Se encuentra con nosotros bien telefónica el doctor Adrián Valverde. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿En qué consiste esta alerta de la Coepris, doctor? Hemos encontrado o la Coepris junto con la Secretaría de Salud han encontrado algunos geles antibacteriales que no cuentan con certificación de Coepris ni cuenten con ningún aval para estar en el mercado que contienen metanol? El metanol, vale la pena decirlo, es mucho más económico para el productor hacer gel antibacteriales con metanol, pero es mucho más peligroso para el consumidor aplicárselo. El metanol tiene algunas características que pueden hacerlo nocivo, que pueden hacerlo peligroso para la salud del consumidor al ponérselo, además de que las manos van a estar bastante secas y va a causar algunos daños a la piel. Por eso preferimos no utilizar el metanol y sí utilizar alcoholisopropílico para poder usar el gel antibacterial, por lo cual hacemos la recomendación a la población de darse cuenta si su gel antibacterial o el gel que están comprando en alguna farmacia o tienda tiene la certificación de Coepris. Es un aviso de funcionamiento, es un numerito que tiene el logo de Coepris. Si lo tiene, está avalado por esta institución y es seguro para la salud. Si no lo tiene, hay que dudar de la veracidad de los ingredientes y hay que dudar también de la seguridad que puede tener para nosotros. Doctor, entonces, este sello que usted nos está diciendo debe de estar en cualquier gel. Le pregunto porque de pronto vamos a farmacias o a lugares establecidos. ¿Esos también tienen que tener los sellos de Coepris? Claro, todo el filtro sanitario que ahora Coepris y Secretaría de Salud que están haciendo las revisiones de los filtros sanitarios en los diversos establecimientos que están abiertos por el semáforo. Todos estos filtros sanitarios deben contar con insumos avalados por la Coepris para poder utilizarse en la población. Recordemos que la Comisión para Riesgos Sanitarios es la que se encarga de evaluar la seguridad de los insumos para la población. Para esto, entonces, todos los productores deben acercarse a la Coepris antes de lanzar su producto para recibir un aviso de funcionamiento o un logo o un certificado en el cual avalen que es seguro para la población y que pueden lanzarlo al mercado sin ningún problema. Para eso, tienen que acercarse a Coepris. Ellos les van a dar ese certificado o ese logo para poder plasmarlo en su producto. Ahora, entendemos que hay muchos locales que tienen gel antibacterial que están rellenando, pero a fin de cuentas, ese relleno viene de un lugar más grande o de un producto más grande. Ese producto madre que es con el que estamos rellenando las otras botellas debe tener también certificación de Coepris para poder utilizarse en la población. Perfecto. Ahora, doctor, regresando precisamente a esta alerta, ¿qué síntomas o qué alertas deberíamos de tener o en caso de que una persona lo presente? ¿Qué están presentando? Lo primero que se presenta puede ser dolor de cabeza, es uno de los más comunes, el dolor de cabeza y la molestia en la nariz y en la garganta, que es la irritación. El olor del metanol es muy fuerte, huele como si fuera plástico quemado prácticamente cuando lo utilizamos en gel antibacterial. La segunda que podemos observar, la segunda característica es la resequedad en las manos. Ponemos ese gel y queda como si tuviéramos una placa de plástico o una capa de plástico encima de nuestras manos y empieza a resecarse muchísimo y después empieza como si estuvieran cayendo pequeñas partes de nuestra piel. Eso es el gel que se queda pegado en la capa superficial de la piel y que después se seca y reseca nuestras manos y nos puede causar algunas grietas o inclusive sangrado en algunas partes de nuestra piel. Esas son las más comunes, de ahí pueden, dependiendo de la exposición al metanol, pueden generarse también problemas digestivos en caso de intoxicaciones ya más graves, en caso de que el dolor de cabeza, el mareo o que se presente diarrea o dificultad para respirar por estar ingiriendo el metanol, deben acudir inmediatamente a una unidad con área de urgencias. Perfecto. Doctor Adrián Valverde, entonces, para ser en conclusión, creo yo que ahorita en la pandemia es cuando tenemos que estar muy pendientes de todos estos sellos, ¿no, doctor? Porque de pronto también hay medicamentos milagros, o sea, hay muchas cosas que pueden poner en riesgo a la vida de las personas. Por supuesto, y es el punto clave. Sabemos que nuestras instituciones dan el aval a los productos que pueden salir al mercado sin dañar a la población. Para esto es lo que se crearon y es lo que están haciendo actualmente. Entonces, debemos confiar en que si tiene este logo es seguro para nosotros. Si no lo tiene, entonces debemos ponerlo en duda 100%. Eso es lo más importante. Hay muchos productores, hay muchos lugares que están generando medicamentos, genera antibacterial o tal como lo menciona, que están generando productos milagro que no son útiles y que no están probados tampoco en humanos y que pueden generar un problema más grave a corto, mediano o largo plazo para la gente. Perfecto. Entonces, pues precaución y por supuesto acudir al médico en caso de que se presenten síntomas graves, ¿no, doctor? Es correcto. Acudir al médico en caso de presentar dolor de cabeza intenso, mareo, dificultad para respirar o que se presente diarrea o en caso de ingerir el gel antibacterial por algún tipo de accidente en cantidades grandes. Siempre se puede en las zonas expuestas al metanol enjuagar con bastante agua y eso es suficiente y no volver a utilizarlo porque puede, como menciono, irritar tanto vía respiratoria como vías dérmicas y en caso de presentar algún síntoma de alarma o algún síntoma grave, presentarse en una unidad donde se encuentre una de urgencias. Perfecto. Pues doctor Adrián Valverde de la Secretaría de Salud, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Por supuesto que lo seguiremos buscando en caso de que tengamos alguna otra duda de salud. Muchas gracias. Todo que sea, estamos a la orden. Buen día. Buen día. Muchas gracias al doctor Adrián Valverde. Vamos a hacer una pausa comercial. Tomen sus precauciones porque de pronto ya vemos medicamentos, vacunas y mil cosas en redes sociales y créanme, no son en absoluto seguras para la salud. Vamos a hacer una pausa comercial, siete de la mañana con veintitrés minutos. Al regresar, se extiende el plazo para la renovación del tarjetón azul para personas con discapacidad. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos, las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí. Nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación. Síntesis TV presenta Sesiones en Par 1 Central de Música desde León, Guanajuato, presentando lo mejor de la escena musical y alternativa de México. Todos los jueves a las 10 y media de la noche solo por Síntesis TV, tu canal independiente. De regreso con más información en Síntesis AM. Se extendió el plazo para la renovación del tarjetón azul para personas con discapacidad, así que todavía tiene tiempo para realizar el trámite. Es Ivonne Hernández quien nos informa. Se extiende el periodo de la campaña de renovación del tarjetón azul que brinda la posibilidad a las personas con discapacidad de obtener un cajón especial de estacionamiento el cual les permite acudir a los servicios o atenciones médicas de un modo más accesible. Este periodo de renovación se alargará hasta el mes de marzo y con la intención de evitar contagios de COVID-19 el servicio se acerca a la comunidad. Ahora se puede solicitar el engomado 2021 en las delegaciones de la ciudad y en el módulo de Palacio Municipal. Así lo informó la directora del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia Magdalena Bautista. Por términos de la pandemia para cuidar el tema de la sana distancia hemos extendido el periodo de la campaña de renovación hasta el mes de marzo y para facilitar a los ciudadanos que puedan realizar este trámite como te comentaba la vez pasada o alguien de tus compañeros creo le solicitamos la colaboración a las nueve delegaciones para que también ellos puedan apoyar en la renovación del tarjetón es decir que puedan poner su engomado del 2021 en las nueve delegaciones en el módulo de Palacio Municipal y en nuestras propias instalaciones también. En esta ocasión quienes deseen renovar su engomado no tendrán que trasladarse hasta las instalaciones de DIF sino que únicamente deberán presentarse en su delegación con la credencial de discapacidad y el tarjetón. Bautista manifestó que en su padrón tienen registradas alrededor de 44 mil personas que han solicitado su tarjetón azul a fin de lograr facilidades para su accesibilidad. Las personas que pueden ser derechohabientes a un tarjetón de discapacidad o una credencial de discapacidad deben de traer un certificado médico en donde se especifica el tipo de discapacidad que tiene la persona. También hay otros tipos de tarjetones de discapacidad que son temporales y esto es para cuando una persona sufrió algún accidente que va a requerir de ciertos procesos de rehabilitación que le impiden la movilidad al 100%. Para ellos también se les puede otorgar un tarjetón temporal dependiendo del diagnóstico que le otorgue el médico especializado. No es para todas las personas y acuérdense que hay multas para quienes no respeten los estacionamientos para personas con discapacidad. El servicio es sin costo por lo que las personas que cuentan con algún familiar con discapacidad pueden tramitarlo. Y el requisito pues es precisamente presentar su diagnóstico médico vigente que no sea mayor a seis meses en donde se especifique el tipo de discapacidad que tiene la persona. Si pueden usar por ejemplo cuando hay menores de edad que tienen discapacidad y sus padres no también lo pueden solicitar para algún familiar ¿verdad? Que dependa directamente de la persona que trae el vehículo. Para renovar el tarjetón de discapacidad lo único que tiene que llevar es la tarjeta de discapacidad vigente y el tarjetón para que usted reciba un nuevo engomado y acudir obviamente en los horarios que tenga su delegación. En este caso en la delegación de playas usted puede acudir desde las ocho de la mañana para realizar este trámite que de recuerdo es completamente gratuito. Informo para Síntesis Noticias Ivonne Hernández. Muchas gracias Ivonne Hernández por la información. Mexicalia es el único municipio de Baja California que logró acceder al programa para la prevención y reducción de la violencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional así lo informó la alcaldesa Cachanilla Marina de Pilar Ávila. USAID trabajará con las autoridades municipales específicamente policías y jueces calificadores en colaboración con organizaciones civiles y el sector privado a fin de que utilicen intervenciones basadas en evidencia para responder a la violencia comunitaria. Estas acciones se realizarán en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública encabezado por Leonel Cota Montaño y fueron anunciadas el martes de manera virtual durante la presentación del programa a nivel nacional. La alcaldesa expuso que el apoyo consiste en el fortalecimiento técnico y donaciones a organizaciones de la sociedad civil para lograr la implementación del modelo de justicia cívica. Marina de Pilar agradeció tanto a las autoridades federales como a los representantes de la USAID que Mexicali haya sido incluido en este programa y reiteró su compromiso con una mayor seguridad para la población. El presidente municipal de Tijuana Arturo González Cruz encabezó un recorrido de supervisión en los trabajos de bacheo de la calle Baja California en la zona norte que brindará un beneficio a 10 mil tijuanenses cuando esté finalizado. Indicó que serán 1.500 metros cuadrados de bacheo utilizando recursos propios del municipio además se realizan en la zona la limpieza de camellones trabajos en el alumbrado público y se brinda atención a los ciudadanos que se acercan. González Cruz informó que dentro de la delegación centro hay 77 colonias en las cuales se han llevado a cabo distintas labores en pro del desarrollo de la infraestructura urbana. En otros temas durante la primera etapa de la contingencia muchos negocios de la zona centro en Tijuana tuvieron que cerrar sus puertas por cuestiones económicas sin embargo se están generando condiciones para la reactivación del comercio organizado esto de acuerdo al delegado Pedro López desde los inicios de la pandemia por COVID-19 la delegación del centro ha funcionado como vínculo entre autoridades de salud y los comerciantes y sobre todo al transporte ya que es indispensable que conozcan los protocolos sanitarios nosotros estamos siguiendo las recomendaciones para hacer el vínculo y llevar la información adecuada a los comercios al transporte público o bien a los diferentes comercios incluidos los formales e informales hemos nosotros desde la desde la delegación pues servido como vínculo con estos sectores nosotros solamente acatamos atendemos no resolvemos porque le compete al gobierno federal le convierte al gobierno del estado y solamente nosotros como delegación o como gobierno municipal servimos de ese enlace para llevar a cabo las recomendaciones tenemos pláticas con los comerciantes de la avenida revolución con los comerciantes del primer cuadro de la ciudad que encabeza Guillermo Díaz Orozco un número considerable no necesariamente han cerrado pero si han disminuido su aforo o presencia de personas que van a consumir por las condiciones del semáforo el presidente municipal Arturo González Cruz informó que el viernes 12 de febrero hará efectiva su licencia después de resolver algunos pendientes de pagos alrededor de la una de la tarde aseguró que se programará la sesión de Cabildo para abordar distintos temas entre ellos su solicitud destacó al alcalde que en su reunión con Carla Ruiz no hablaron mucho acerca de posibles movimientos de puestos en el ayuntamiento pero se la la alcaldesa cuando entre en funciones quien tome esa decisión el viernes si falta tomo licencia me espero hasta yo creo que como a la 1 o 2 de la tarde porque es 14 y para efecto de liberar y no dejar ese pendiente para el cambio la transición pero si ya pues es para el viernes yo no platiqué mucho sobre el tema hablé de algunas personas yo les dije que pues bueno todos los funcionarios todas las personas que trabajan en el municipio lo hacen porque en primer lugar pues necesitan mantener a sus familias hay que valorar el trabajo que están haciendo para efecto de si se remueve o no a una persona porque si está haciendo bien su trabajo pues yo yo pensaría verdad que se fueran a quedar pero desde luego habrá algunos cambios que quieran que quiera hacer la alcaldesa una vez en funciones pero eso pues se los tiene hay que contestar a ella para que usted haga sus planes vamos ahora a nuestra sección del pronóstico del tiempo en el municipio de Tijuana se espera este miércoles que las altas se encuentren en 16 grados con bajas de 9 y un cielo parcialmente nublado así continuará el jueves con máximas de 17 y mínimas de 7 el viernes se contemplan altas de 15 grados centígrados y bajas de 10 para el sábado máximas de 16 y mínimas de 7 con cielo nublado y posibilidades de lluvia en ambos días el domingo seguirá el día lluvioso con altas de 15 y bajas de 9 con nuestros vecinos en San Diego este miércoles las máximas se registrarán en 15 grados y las mínimas en 9 con cielo parcialmente nublado y así continuar el jueves con altas de 16 y bajas de 8 el viernes se contemplan máximas de 15 y mínimas de 11 mientras que el sábado habrá altas de 15 y bajas de 8 en ambos días se pronostica cielo nublado con posibilidades de lluvia y el domingo seguirá el día lluvioso con máximas de 15 y mínimas de 10 en el pueblo mágico de Tecate este miércoles esperan máximas y mínimas de 6 con cielo parcialmente nublado y así continuará el jueves con altas de 20 y bajas de 4 grados el viernes se registrarán máximas de 13 y mínimas de 6 con cielo nublado y posibilidades de lluvia y así continuará el sábado con altas de 15 y bajas de 3 el domingo se pronostican lluvias con máximas de 12 y mínimas de 5 en Mexicali este miércoles se pronostican altas de 25 y bajas de 10 con cielo despejado mientras que el jueves habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 27 y mínimas de 11 el viernes se contemplan altas de 24 y bajas de 13 con posibilidades de lluvia mientras que el sábado habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 25 y mínimas de 12 el domingo seguirá el día nublado con altas de 22 y bajas de 12 en playas de rosarito se espera este miércoles que las máximas se encuentren en 14 grados centígrados con mínimas de 11 y un cielo parcialmente nublado así continuará el jueves con altas de 15 y bajas de 10 para el viernes se pronostican máximas de 15 y mínimas de 12 mientras que el sábado habrá altas de 15 y bajas de 10 con cielo nublado y posibilidades de lluvia en ambos y finalmente en el puerto de Ensenada este miércoles se pronostican altas de 16 y bajas de 9 el jueves máximas de 17 grados y mínimas de 7 con cielo parcialmente nublado en ambos días el viernes se registrarán altas de 16 y bajas de 10 con cielo nublado y posibilidades de lluvia y así continuará el sábado con máximas de 16 y mínimas de 8 el domingo se contemplará altas de 14 y bajas de 9 con posibilidades de lluvia tomen sus precauciones porque estará haciendo frío el fin de semana vamos a hacer una pausa comercial 7 de la mañana con 37 minutos para que no se alega tarde a regresar aumentan las jubilaciones en el Instituto Mexicano de Seguro Social debido a que muchos trabajadores se quedaron sin empleo ya regresamos Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Todo caos esconde una oportunidad elige una opción educativa de vanguardia estudia nuestra licenciatura en criminalística y reconstruye los hechos a través de los medios digitales inscríbete ahora Universidad Xochicalco siempre primero siempre adelante siempre contigo siempre contigo de los medios que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Toda la continuidad del equipo de Cholos de Tijuana, que tendrán conferencia de prensa y hablarán, por supuesto, de aquellos partidos que tienen que aprender a cerrar, teniendo en cuenta que están en sexto lugar del Guardianes 2021. NBA, señores, vamos a platicar de los juegos, porque cada vez se están acercando a la primera mitad, al cierre, por supuesto, de la primera parte de esta temporada, y hay mucho que estar disfrutando aquí en Sintesis de Fotos. Estamos de regreso con más información en Sintesis AM. El cambio de coloración en el semáforo epidemiológico en Baja California está cerca debido al descenso de casos activos que registra el Estado luego del invierno negro, donde los casos repuntaron hasta los 1.600 diarios. Hasta el corte del martes, el Estado registró un aumento en casos activos al contabilizar 788, seguido de Tijuana, pues como municipio que continúa ganando en este rubro al sumar 384. Después sigue Mexicali con 179 y en Senada, aumentando de una manera preocupante con 165 activos, por lo que se exhorta a los ciudadanos de este municipio a que refuercen las medidas sanitarias para evitar más contagios. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que el país se encuentra pasando por una situación muy favorable al registrar una disminución en la cadena de transmisión de hospitalizaciones y de casos activos. Así mismo dio a conocer que Baja California se mantendrá en semáforo rojo por esta semana, a pesar de la disminución de contagios en el Estado. Esta decisión se ha tomado como medida preventiva para evitar el colapso en los hospitales. Se confirman 41.863 casos positivos desde que inició la pandemia en el Estado, así como 6.933 defunciones a causa del virus y existen 1.603 personas sospechosas. Por otro lado, la ocupación hospitalaria a nivel global se registra en 35% con 612 camas disponibles, 190 ventiladores sin ocupación y 281 pacientes confirmados por laboratorios. Y ahora nos vamos a las colonias que son consideradas con el mayor número de contagios de COVID. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pues dio a conocer cuáles eran estas colonias y advirtió que en estas zonas la actividad de subruedas o cualquier otro movimiento que congremere a personas será reducido en su capacidad y solo se permitirá vender alimentos, productos perecederos y de limpieza. En la ciudad de Tijuana se restringen actividades de subruedas en las siguientes colonias. En Nueva Tijuana, las torres y lomas taurinas. Se recuerda que en estas colonias anteriormente se restringieron las actividades y solamente se permitió la venta de alimentos perecederos y productos de limpieza. En el pueblo mágico de Tecate es solamente una colonia la que concentra más casos y se trata de lomas de Santanita. Las colonias de ampliación, Mazatlán, Benito Juárez y Plan Libertador quedan temporalmente restringidas para sobre ruedas hasta que salgan de la lista de las colonias con más cadenas de transmisión. En Mexicali serán tres las colonias donde no habrá subruedas a partir del martes hasta Nuevo Aviso. Esperanza, Quinta Granada y Cuauhtémoc Norte. En el puerto del Senado serán únicamente dos colonias con restricciones que son Valle Dorado Obrera y Popular 1819. Y miren, nos vamos ahora a la nota roja. A primeras horas del martes se localizaron los carabes de un hombre y una mujer tirados sobre la vía pública. Los hechos ocurrieron en la calle Ramón Arnaez y calle Artículo 123 de la colonia Manuel Paredes. Los oxisos presentaban signos de violencia y se encontraban amordazados, envueltos en una cobija de la cual escurría sangre. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar el hallazgo dieron vista a las autoridades correspondientes. Por el momento se desconoce la identidad y el paradero del o los presuntos responsables de este acto violento, los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en calidad de desconocidos. También una denuncia a través de 911 alertó a las autoridades sobre la localización de dos de estos humanos aparentemente con signos de violencia al interior de la canalización del río Tijuana a la altura de la garita de Chaparral. Extraoficialmente se trata de dos hombres que fueron localizados la mañana del martes al momento en que no se han identificado las víctimas. Al lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones de ley y levantar los cuerpos para posteriormente trasladados al servicio médico forense de la ciudad. Y mire, pues con esta información, lamentable por supuesto, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su tiempo. Lo vemos mañana, ya es jueves. Será jueves 11 de febrero. Cuídense mucho, cuida a su familia. Recuerde que no hay que bajar la guardia para que finalmente este virus ya se pueda ir de la región. Hola California, inicia la zona. No hay que bajar la guardia para que finalmente este virus ya se pueda ir de la región.